Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea pendiente La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio Transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada Al igual que por internet En Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y por supuesto En el fanpage de Solo Negocios MX En nuestro canal de YouTube Igual Solo Negocios MX Y en su caso En las diversas redes Tanto de audio como de video Que tenemos a nuestra disposición Para difundir este programa Y bueno, pues el día de hoy Vamos a platicar Sobre la temática del Sistema Jurídico Laboral Con énfasis a la visión de la empresa Y esto en función de Uno La necesidad de conocer ciertas vicisitudes Que se presentan En cuanto a los riesgos financieros Por incumplir Unas normativas particulares En la materia laboral Y por otro La circunstancia De que varias de estas normas Han venido cambiando O algunas adaptándose En la manera de que se interpretan Por la corte Y en su caso Modifican el actuar De los trabajadores Y de las empresas En su relación Por otro lado En su caso Tendríamos También Una especie de Parametrización De como Una autoridad Como la Secretaría del Trabajo Podría Hacer una revisión A la empresa Entonces En ese sentido Y por lo tanto Vamos a platicar Durante la siguiente hora Sobre esta temática Con el énfasis Marcado hacia De nueva cuenta La empresa En función de darle a conocer Cuáles son sus obligaciones En la materia laboral Y cuáles son sus derechos También Para pues Afinar Los detalles Que usted a su cargo Tenga como empresario Bueno Uno de los primeros planos Que debemos de comprender En la Ley Federal del Trabajo Que a partir del 123 Constitucional Regula Las relaciones laborales Es precisamente Ese Estadio Constitucional De las relaciones No en todos los países El derecho del trabajo Se eleva a nivel constitucional Pero conforme Los derechos humanos Se han ido Asimilando En las diversas naciones En su aplicación plena Sobre todo Desde la perspectiva De los juzgados Pues obviamente Si hay un cierto Dejo En cuanto A la libertad De una actividad laboral Pero Pero también Pues es importante Destacar que en el caso Mexicano Si tiene En su constitución Un artículo Concreto Que regula Esas relaciones Y que brinda Ciertos aspectos Pues De anclaje Y que fijan Derechos Que por lo que No se cambie Esa constitución Simple y sencillamente Persiste Bueno Uno de los temas Más importantes Que a mi gusto Y en la práctica Me he encontrado Con clientes Es que Hay gente que piensa Que por el hecho De no firmar Un documento físico Un papel Que diga Contrato laboral No hay relación laboral Cuando la ley Federal del trabajo Se encumbra Como los Como el contrato base Y en su caso Los derechos mínimos Que puede Recibir un trabajador Y por lo tanto Si no se firma Un contrato Si el acuerdo Es verbal Y se inicia La relación laboral Entonces Pues básicamente Si hay contrato Que es la ley Federal del trabajo Entonces Yo creo que es hora De que ya nos quitemos Completamente esa venda Y esas ideas Así como En la materia económica Critico mucho Que digan Que se devalúa O sobrevalúa El peso Cuando se deprecia O se aprecia Y tiene mucho sentido El vocablo Que corresponde Pues en la materia laboral El hecho de que haya O no un contrato físico Escrito Un papel Que diga Contrato laboral No es relevante Al contrario Al menos no es relevante En cuanto a los derechos Mínimos del trabajador Al contrario Puedo asegurarle Que el contrato físico Escrito Es una garantía Para generar Pruebas De cómo es La relación laboral Para el patrón Y cuando hablamos De pruebas Ya pensamos En el escenario De litigio Pero no se tiene Que pensar En el escenario De un litigio De un juicio Sino que Se debe plantar De la manera Más certera Las relaciones Políticas En algunas Exposiciones Que he tenido Por oportunidad De brindar Normalmente Planteo Los dos escenarios E insistir En el escenarios Si uno Si uno pudiera Se genera Se genera En el escenarios En el escenarios En el escenarios En el escenarios De que no salga De que no salga De vacaciones Y se las Pagues Porque saliendo O no De vacaciones Se lo tienes Que pagar Las 52 semanas Se tienen Que pagar Sin embargo Pagar Las 53 semanas Pudiera provocar Sobre todo En el mundo Formal Y en materia Fiscal No hacerse Deducible O convertirse En una prima De productividad Que provoca Gravámenes Más altos Tanto para el Trabajador Como para el Patrón En materia De seguridad Social Entonces Ya ahí tenemos Una problemática Con ese argumento De la tradición De pues no salgo De vacaciones Págame El hecho De pagar Las 52 semanas Plenamente Y nunca salió De vacaciones El trabajador Básicamente Es un abuso En contra de él Y el hecho De pagar 52 semanas Ordinarias No salió De vacaciones El trabajador Y le das Una 53 Pones en riesgo Fiscal Y en materia De seguridad Social A la empresa Al trabajador Y de cualquier Forma Permea Una problemática Particular Que ya hoy en día Regula la ley Federal de trabajo Digamos que siempre La reguló Pero ahora Si está normada Que es con la norma 032 En materia de Este Pues la norma Antiestrés Que le dice La norma De riesgos Psicosociales Acerca de que Una persona Que trabaja En un lugar Con una política En donde no salen De vacaciones No descansan Pues básicamente Está en un riesgo De sufrir enfermedades Como problemas Del corazón O algunas otras Problemáticas Fisiológicas Que terminan Exponiendo precisamente Las problemáticas Que genera trabajar Extenuantemente Todos los días Sin descanso Y sin vacaciones Entonces en esa lógica Por eso es relevante Tener un contrato Firmado Y el artículo Quinto De la ley Federal del trabajo Señala expresamente Ciertos parámetros Que señalan Que al ser una ley De orden público No importa Que queden plasmados En un contrato Escrito No valen Jurídicamente Y entonces Son ilegales O sea Yo puedo poner Algo contrario A estas normas Que voy a citar ahorita Y es ilegal ¿Sí? Puede ser que lo ejecutemos Puede ser que el trabajador Lo acepte Pero el momento En que truena la relación El momento En que haya una revisión Fiscal, laboral De seguridad social Etcétera Puede ser Que destaquen Esa violación Y genera una serie De conflictos Y sanciones Ulteriormente Riesgos financieros Actualizados En contra de la empresa Bien ¿Cuáles son estos parámetros Que dice el quinto Dice las disposiciones De la ley Son de orden público Por lo que no produce Efecto legal Ni impide el goce Y ejercicio de los derechos Sea por escrito Verbalmente La estipulación Que establezca Trabajo para menores De 15 años Hay trabajadores Menores de 15 años Lo sabemos Por ejemplo En la televisión Bueno Hay ciertos tratamientos Especiales Que se tienen que dar Esas relaciones En acuerdo con los padres O los tutores De esos menores Pero un trabajo ordinario Con un menor de 15 años Es ilegal No importa que lo pongas Yo soy trabajador Menor de 15 años Y estoy completamente De acuerdo Mi papá Y mi papá Firma Y está De acuerdo No Hay ciertos procedimientos Para traspasar Ese artículo O esa fracción Uno del artículo Quinto Una jornada mayor A la permitida Por ley La ley fija Una jornada De manera ordinaria Y alteraciones A esa jornada Dependiendo Si es en la noche Si es mixto De la jornada Si tiene ciertas circunstancias Y luego Hay regulaciones especiales Para ciertos trabajos Como los de Pemex Que tienen que irse lejos A plataformas petroleras Y entonces están muchos días Trabajando Y luego regresan Descansos De varios días O sea Alteraciones A la jornada Pero la jornada En principio Está fijada por la ley Oye Tu trabajo Va a ser de 20 horas diarias O de 10 Bueno Pues no se puede El trabajo Máximo es de 8 horas De una manera ordinaria Con las alteraciones Que la propia ley O los reglamentos Que corresponda Aplique Número 3 Una jornada inhumana Por notoriamente excesiva Dada la índole del trabajo A juicio del tribunal Por ejemplo Se me ocurre Que un trabajador De la construcción Si trabajara De lunes a domingo 8 horas diarias Probablemente en 6 meses 2 años máximo Termine teniendo Algún problema Fisiológico relevante Por el excesivo trabajo A su vez Infiriendo Esa Esa fracción Al revés También podemos ver Que no necesariamente Las empresas Mantienen ese tipo De relaciones Y aunque el trabajador Diga que sí Puede comprobarse Con listas de asistencia Con mecánicas de pago Con viajes de vacaciones Con viajes de salidas Si trabajan a distancia Lo contrario Y que no se cumple Ese parámetro En fin Ese es el tercer punto Yo tengo que hacer Un corte rápidamente No se vaya Siga aquí En Solo Negocios Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio El Instituto Mexicano De Ejecutivos De Finanzas Es una asociación civil Sin fines de lucro Que convoca Y agrupa A los más importantes Exponentes Del sector financiero mexicano Somos un organismo Reconocido a nivel Nacional e internacional Actualmente contamos Con más de 1600 socios Entre los que se encuentran Presidentes Directores generales Directores financieros Directores ejecutivos Profesionales independientes Y directores académicos El objetivo del instituto Es contribuir Al mejoramiento profesional Y humano De sus asociados Favoreciendo así El desarrollo De la economía Y de la sociedad En general El IMEF Es una de las ventajas Claves Para mantenernos Como profesionales Siempre a la vanguardia Los comités técnicos Son un elemento Fundamental En el desarrollo Profesional De todos nosotros Como ejecutivos De finanzas A través de más de 200 Eventos anuales A nivel nacional Nuestros socios Tienen espacios Idóneos para actualizarse E intercambiar Conocimientos Y experiencias Con destacados Ponentes nacionales Y extranjeros Pertenecer al IMEF Me ha permitido Conocer temas Y mantenerme actualizado Sobre todo Lo que necesito Para mi actividad diaria Además de hacer Grandes amigos Ampliar mi red De contactos Y por supuesto También hacer más negocios Que es un lugar IMEF Es un lugar Donde Se pueden desarrollar Profesional y personalmente Las actividades De la Fundación De Investigación IMEF Impulsan la generación De conocimiento Y la innovación Financiera Le invitaría A los ejecutivos Financieros Que entran En el IMEF Porque es un instituto Que les va a dar Mucho valor profesional Los conocimientos Y la gente Con la que vamos A relacionarnos Los vamos a estar Actualizados En la información En lo que se tenga En cuanto a cuestiones De finanzas Y otras cosas más Ser socio IMEF Te permite acceder A diversas publicaciones Como la revista IMEF La revista mexicana De economía Y finanzas E investigaciones De especialistas En temas económicos Financieros Y de negocios Te invito a ti Ejecutivo de finanzas Estás pensando En formar parte De nuestro instituto A que te unas A nuestro sitio Asociarse al IMEF Es sinónimo De capacitarse Más Y más Y más En este mundo cambiante De la finanza Asimismo Nuestros socios Reciben mensualmente Información clave Para la toma De decisiones A través de los resultados Del indicador IMEF Y del reporte De perspectivas económicas Es una institución De gran nivel En donde Realmente puedes conocer O tienes relaciones Con gente Que pertenece A todos los ramos De la economía Y las finanzas Creo que el beneficio De pertenecer A una organización Como el IMEF No importando La edad O la profesión Que tengamos Es inmensa Por todo lo que Podemos compartir Y aprender Dentro del instituto Ser socio IMEF Te da la oportunidad De formar vínculos Personales y profesionales Con ejecutivos De alto nivel Además de reconocimiento Y prestigio Como miembro De una organización Financiera líder En el país Continuamos en Solo Negocios Radio No tenemos aquí en Solo Negocios Radio Segundo segmento Hoy estamos platicando Y estamos platicando Acerca de este asunto De los parámetros mínimos De la Ley Federal De Trabajo Que fincan Una relación laboral O que regulan Una relación laboral Cuando existe Independientemente Que haya por escrito Un contrato El número cuatro Que teníamos En la fracción Del artículo quinto Señala que Las horas extraordinarias De trabajo Para menores de 18 años No pueden haber horas extras Para menores de 18 Y se da mucho Sobre todo En el ánimo De buscar un empleo Como adolescente Y tener un poco de dinero Para la fiesta Y lo que gustes Y sobre todo Si son operaciones comerciales Sobre todo En fechas cíclicas Que dan pauta Para pensar precisamente En tener horas extras Bueno pues Es ilegal Punto Un salario inferior Al mínimo Hay un salario mínimo En México En materia económica Tenemos críticas A la existencia De la fijación de precios Como los salarios mínimos O los precios máximos Sin embargo Independientemente de ello Actualmente Existe un salario mínimo Y entonces Por lo tanto Yo no puedo aducir Una forma Para pagar menos De ese salario mínimo Ciertamente Hay circunstancias Interpretativas Que se aplican Hoy en día Como el trabajo Por horas Y que tiene que ser Analizado a fondo Para contextualizar Es una regulación Que permita Que las dos partes Estén de acuerdo Y que en su caso No haya conflicto Porque a mi conocer Todavía no hay Jurisprudencia Que señale O precedentes judiciales Como se llaman Hoy en día Que señale Concretamente Cómo regular El trabajo por hora Cuando los salarios Se acercan Al salario mínimo Lo más básico Que había En un planteamiento De principio Es que se daba El hecho De que un trabajador Se tenga un salario mínimo Completo a su casa Y por el trabajo Que haga Independiente Que sea por horas El asunto Es que Esas palabras Quedan muy Generales Contra una realidad De por ejemplo Un trabajo Perdón Un salario mínimo ¿De qué? Diario Que esa es la forma En que se calcula O mensual O mensualizado Y entonces ya Evaluar si conviene Realmente pagarle Esa cantidad de dinero Por una sola hora De trabajo Cuando Estamos hablando De 30.4 días Para cálculo De mensual Contable Del salario diario Pues obviamente No costearía Un salario Que no sea remunerador A juicio del tribunal También es importante Plantear El escenario En donde De acuerdo a una cierta Capacidad Del trabajador Para fungir Una operación Determinada O un puesto De trabajo Determinado Y se le Baje el salario O se tenga bajo El salario Más bien No el acto De hacerlo más bajo Sino simplemente Que sea bajo Un tribunal Puede determinar Oye no Una persona En este cargo Tiene que ganar X cantidad O un rango Claro Aquí habría que hacer Análisis económicos Como pruebas Para el tribunal Pero el punto Es que los salarios Tendrían que estar En un cierto rango Adecuado El cual va basado Desde la La emisión anual O periódica Que pueda ser La Comisión Nacional De Salarios Mínimos Con sus tablas De salarios Para ciertos oficios Y luego Ir a hacer análisis De mercado Pues evaluar Cuánto gana Por ejemplo Una persona En un cargo Particular De supervisor O de gerente O yo que sé Cuando En la empresa Que trabaja Le pagan mucho menos Un plazo mayor De una empresa Para el pago De salarios A los obreros Y trabajadores Del campo La ley Fue el trabajo Si da pauta Para poder fijar Periodos de pago Más amplios Que una semana Lo tradicional Es pagar Semanalmente Y lo jurídicamente Válido Para trabajadores De campo Y obreros Es que se les pague Semanalmente Pero También volvemos Al tema De la interpretación De la significancia De las palabras En función De por ejemplo Tener un director De empresa Que es su empleado O un gerente O un supervisor Y plantear con ellos El pago Quizás semanal O quincenal O decenal O incluso mensual La idea De la ley Fue el trabajo Tras de esta Idea Tras este tema Del plazo De pago Es que el trabajador Tenga liquidez Tenga capacidad De sobrevivencia Adecuada En función De tener La recepción Del flujo De dinero Que le corresponde De acuerdo A las necesidades De gasto Que tiene Y entonces En el imaginario Legislativo Cuando se construye Esta norma Pues se plantea Bueno una persona Trabajará De lunes a sábado Por ejemplo Los domingos Descansará Y se dedicará A cosas Como comprar el mandado Y quizás Se comprará Un mandado Adecuado Una semana Dada Lo perecedero De ciertos productos O yo que sé Para subsanar Ciertas necesidades Y entonces Obviamente Destaca la necesidad De comprar Cada semana El mandado Y por lo tanto Si te pagan Cada 15 días Se puede poner En riesgo Ese acceso De liquidez Bueno La idea De los trabajos De los sueldos Semanales Estras De brindar Esa oportunidad Pero un directivo A un gerente Se le podría pagar Mensualmente Si se negociara ello Y no sería Gran conflicto En la presuposición De que sus mayores Ingresos Le da pauta Para precisamente Administrar mejor Sus flujos Correspondientes De egreso Durante el mes Es por ejemplo Una idea Número 7 Lugar de recreo Fonda Cantina Café Taberna Para efectuar El pago De salarios Bien de allá Es poco Dable esto Dada El incremento De la bancarización En la cultura Laboral En México Porque les pagamos Con tarjeta Entonces Donde se les paga Pues es en El sistema financiero Pero se solía Pagar en efectivo Y todavía Muchas empresas Pagan efectivo Y entonces Podría decirle Oye Te espero en el bar Bueno eso sería ilegal ¿Por qué? Porque estarías induciendo A ciertos consumos El hecho de pagar En cierto lugar No sé Te pago En ciertos bancos Que están dentro De comercios Con la intención De que vayas a consumir Ese comercio Ese es el tipo De cosas que se quieren evitar Porque el trasfondo De esto es lo que existía Las tiendas de raya Ya en el siglo XIX Y que bueno Pues fueron Erradicadas A partir de precisamente La revolución La ley federal De trabajo Bueno la constitución Luego la ley federal Del trabajo Para evitar precisamente Abusos en contra De la decisión De consumo Del trabajador El artículo Bueno la fracción 9 Obligación directa O indirecta Para obtener artículos De consumo En una tienda En un lugar determinado Clavado Tema de tienda De raya De raya Es ilegal La facultad Del patrón De retener salario Por conceptos De multa Es un tema Muy sensible Porque si bien Si hay retenciones En función De por ejemplo Llegar tarde Contra un bono O quitar minutos En algunas prácticas Contra la llegada Tarde de los trabajadores También Puede haber multas Por ejemplo Por no haber hecho Un buen trabajo Te voy a quitar Una proporción De trabajo Porque no terminaste Tu trabajo a tiempo O no tendiste bien Al cliente O hubo una queja Del cliente Bueno Habrá que analizar Cada caso concreto Para evaluar su validez Pero en principio Como multa Es ilegal El número Este 11 Un salario menor Al que se pague A otro trabajador En la misma empresa O establecimiento Por trabajo igual De igual eficiencia Misma clase de trabajo Igual jornada Por consideración De edad Sexo o nacionalidad Un tema de Contra la discriminación Básicamente Trabajo nocturno Industrial Lo de trabajo Después de las 22 horas Para menores de 16 años Si uno de 17 puede Uno de 16 puede Pero ya menores de 16 No se puede Renuncia por parte Del trabajador De cualquiera De los derechos O prerrogativas Concignadas En las normas Del trabajo Hay normas En la legislación Que no se pueden Renunciar Aunque lo diga Expresamente Una cláusula En el contrato Simple y sencillamente No se puede Y entonces Pues obviamente Esto lo hace Completamente ilegal Encubrí una relación Laboral Con actos jurídicos Simulados Para evitar El cumplimiento De obligaciones laborales Y o de seguridad social Por ejemplo El contrato De un empleado Por honorarios O por asimilar Esos salarios Cuando su puesto laboral Y la actividad Relación Jornada Fechas de pago Etcétera Son del tipo laboral Yo como abogado Puedo atender A múltiples clientes Y puedo llevar Un recibo Honorarios No siempre En la misma fecha Y con cantidades Que varían Dependiendo del trabajo Que haya realizado Y acordado Con el cliente Y no soy empleado Yo no soy sujeto A considerarme Empleado del patrón O de ese cliente Como si fuera Mi patrón En su caso Hay quienes generan La práctica De solicitar A sus agentes Independientes Que son Por honorarios Que firmen Unas hojas En las que se garantiza Uno bajo protesta Decir verdad Que los ingresos Que percibo De ese cliente En particular No son más del 50% A mi entender Eso no tiene Ninguna lógica Más allá De respaldar Un argumento En donde garantice Que efectivamente No se simula La relación Pero más importante Que esa hojita Sería el contrato Mercantil O civil Para servicios Profesionales Por ejemplo En el caso De los abogados Para poder Validar Que no Que no es Su único cliente Y que no es Obviamente Una relación laboral De lo contrario Si tú tienes Contratado un abogado Ocho horas al día Lunes a sábado Básicamente Su empleado Tiene que estar Bajo niveles De nómina De lo contrario Simple y sencillamente Pues no es válido La simulación Correspondiente Registrado un trabajador Con un salario menor Al que recibe O sea Tenemos Este Un trabajador Con dos mil pesos Al mes Pero en realidad Le doy los dos Perdón Dos mil pesos A la semana Pero en realidad Le doy Los dos mil pesos A la semana En ese medio De nómina Y luego por fuera Le doy otros mil Y entonces Él se lleva El efectivo Sin gravamen De seguridad social Ni mucho menos Pero hay una serie De perjuicios En su contra Y en contra Del fisco Y en contra Del sistema De seguridad social Mexicano Entonces Eso es ilegal ¿No? Bueno En esa lógica El artículo Quinto Es la base Estructural Para mi Dicho Si no hay Contrato Firmado La ley De federal De trabajo Es el contrato Mínico Punto No se la juegue Con ello Bien Ahora ¿Qué pasa Cuando la autoridad Nos revisa? Bueno Podemos pensar En una especie De Un análisis De obligaciones En lo general Por ejemplo Una empresa Cuando es revisada Va a ser requerida De información En sus registros Fiscales Obviamente El mundo informal Con 33 millones De trabajadores O agencias Independientes Informales Pues provoca Que esta pauta No sea tan Tan recurrida Pero ciertamente La Secretaría Del trabajo Ya sea la federal O la estatal Van a revisar Y van a pedirte Que estés dado alta En el SAT Que tengas un alta De registro patronal Ante el seguro social Que tengas Detalladas tus declaraciones Anuales de prima De riesgo Y en su caso Si eres persona moral Es un acta constitutiva Con sus reformas Y modificaciones Que correspondan A los estatutos El poder Del representante Que atiende Y si es persona física Pues al menos Su identificación oficial Y también En el caso Del representante Del galo Su identificación oficial Bueno Si hay sindicato Una toma de nota Ante la Secretaría Del trabajo Y la Identificación oficial Del secretario general Del sindicato Y si no hay sindicato Un comprobante De relación laboral Y entonces nos piden La copia De los contratos laborales Y si yo digo Oye no Pues yo no firmo Contratos Yo me baso En la ley Federal del trabajo Si en cierta forma Entramos en irregularidades Porque No es propiamente legal Que no haya contratos Físicos firmados Puede ser Que no se den Y entonces El trabajador No pierde Sus derechos Prescritos En la ley Federal del trabajo Pero el patrón Si tiene Una irregularidad Ante la propia ley Federal del trabajo Porque no tiene Los contratos laborales Escritos Y entonces El no tenerlos Y por tanto No poder brindar copia A la hora Que una autoridad Te revisa Pues ya entras En una infracción Obviamente Pues en ese caso La identificación Del patrón Y testigos Que también van a ser Identificados Y el expediente Pues va a fijar El domicilio Donde está El centro de trabajo Para material laboral Es bien importante El tema del centro de trabajo Porque podemos tener Una empresa Con una matriz Y múltiples centros De trabajo Múltiples sucursales Le diríamos Bueno Para los efectos De la ley Federal del trabajo El Este La Secretaría De funcionarios De la Secretaría De trabajo Va a requerir Donde vea Que es un centro De trabajo Que es un lugar Donde sea Esa actividad productiva Va a requerir La atención Que corresponda Y si tú Ahí no tienes Las reglamentaciones Cumplidas Que correspondan Al uso De ese lugar físico Puedes también Entrar en regulaciones En infracciones A diferentes regulaciones No tanto Pensemos Por ejemplo La licencia De uso De suelo De funcionamiento Del municipio U otras De tipo Más De fiscal Inmobiliario Sino más bien Es el tema De que Reconocido Ese centro De trabajo Ubicado Esos trabajadores Ahí Se dé pauta Al conocimiento De que Efectivamente Es un lugar Que la empresa Ascribe como centro De trabajo Tengo que hacer corte No se vaya Sigan Solo negocios Regresamos No se vaya Continúe En Radio Mexicana 1300 AM Con Solo negocios Radio Te presentamos La nueva plataforma Para el registro Pago y acceso A los eventos Del IMEF Aquí podrás Registrarte A los foros Nacionales Conferencias Cursos En línea Sesiones De comités Técnicos Y toda la oferta De eventos Que el IMEF Pone a disposición De la comunidad De negocios Veamos como Registrarse Pagar Y acceder A un evento Virtual Paso a paso Paso 1 Completa O genera Tu registro En la plataforma Si eres Asociada O asociado Del IMEF A tu correo Electrónico Registrado Con nosotros Te enviamos El acceso A la plataforma Es importante Que accedas Con tu perfil De asociado Para disfrutar De los descuentos Y precios Preferentes Si no eres Asociada O asociado Del IMEF Genera tu usuario Y contraseña Siguiendo las instrucciones Que te pide Que te pide La plataforma Paso 2 Busca El evento De tu interés Puedes buscar Por tipo De evento O por grupo Del IMEF O bien Puedes introducir Algún tema O palabra Clave En el buscador También puedes Indicarle A la plataforma Que solo te muestre Los eventos Que son en línea Paso 3 Realiza el registro Y paga el evento Una vez localizado El evento De tu interés Da clic En el botón Inscríbete A continuación Selecciona tus asientos Y da clic En continuar Con el proceso De compra Si compras Dos o más Deberás introducir Los datos De las personas Que asistirán Después revisa Que la cantidad Total a pagar Este correcta O que sea igual A cero Si es una cortesía Completa tu inscripción Introduciendo Los datos Que te pide El formulario Después Para realizar el pago Introduce los datos De la tarjeta De crédito O débito Y luego da clic En el botón Completar inscripción A continuación Verás en pantalla Los detalles De tu registro Y En caso de los eventos Virtuales Las instrucciones Para acceder a la sesión También recibirás Vía correo electrónico La confirmación De tu registro Y las instrucciones De acceso al evento En caso de que Este sea virtual Si tienes algún problema Contáctanos al correo Y los compañeros de México Continuamos En Solo Negocios Radio Llegamos al tercer segmento Y bueno pues aquí el tópico central Es continuar con la idea De este análisis De la ley federal del trabajo En donde Pues básicamente Se identifica La empresa Se clasifica La empresa Se determina Su actividad Si tiene varios Centros de trabajo Se les ubica Si está haciendo La revisión En un centro De trabajo particular Pues obviamente Con más razones El centro de trabajo Y se describe Qué actividades Dentro de las actividades Relevantes De la empresa Cuáles lleva a cabo ahí Aquí entra un tema Del famoso tema Del objeto social Y la actividad preponderante Que a mi gusto Es un error De cómo lo interpreta La autoridad Con esto del REPS Y del outsourcing La autoridad tomó La interpretación A la hora de Proponer la ley De que el objeto social De una empresa O la actividad preponderante Declarada ante el SAT Es la actividad específica Que realiza una empresa Y en su caso Para los efectos de REPS Es la actividad especializada Bueno A mi gusto Eso es un error grave Porque el objeto social Realmente es una Declaración Bajo una idea De planeación estratégica De la asamblea De socios En el caso De las personas morales Que tienen un acta Constitutiva Y poniendo un objeto social De qué es lo que quieren Lo general A dedicarse Pero en lo general Me puedo ir En términos jurídicos Estrictamente De la ley general De sociedades mercantiles Me puedo ir Desde señalar Que me quiero dedicar A hacer negocios Dentro de la ley Y por lo tanto Igual poner Un restaurante Que una gasolinera Que un comercio Que una fábrica Que una refinadora De gasolina Que un centro De explotación De petróleo Que una empresa Que construya aviones O que vuela aviones O sea Yo podría ser una empresa Que sea tan genérica Y la mejor muestra De que jurídica Y técnicamente Es válido hacerlo así Es con los vecinos Del norte Quienes En el estatuto No tienen que describir Una actividad concreta De la empresa Tienen que hablar De que se hacen negocios Dentro de la ley Es una declaración De buena fe Es una declaración Dentro de un rango ético Que se presume Viene De la intención De unión De esfuerzos De los diversos agentes Que conforman La asamblea de socios Y entonces No tiene que ver Con la actividad específica Y especializada De una empresa El tema De la actividad Preponderante Ante el SAT No revestía Gran relevancia Hace algunos años Era una declaración Más Como para cuadrar A la hora De identificar Una pretensión De revisión fiscal O de cobro De impuestos Y de cuáles son Sus obligaciones Fiscales verdaderas Pues si la actividad Que estabas ejerciendo Realmente cuadrada Con el régimen fiscal Que tienes Y el tipo de impuestos Que cobras O que pagas Etcétera Etcétera Bueno Pero de nueva cuenta Volvió Tergiversarse la idea Y entonces Ahora se toma Que la declaración Expresa De la actividad Preponderante Es una Forzosa De tu actividad Específica Y eso es falso Y alguien preguntaría Bueno Entonces ¿Dónde queda Reflejada la actividad Específica? En ningún lado En el hecho De las actividades Diarias Si yo hoy Decido vender Tabletas De celular Tabletas De Así Con las Tabs Que se venden Que usamos Para diferentes Cosas computacionales O de comunicación Básicamente Esa sería Mi decisión Y si un día Decido cambiar De tabs Y me voy A celulares Pues también Sería mi decisión Y si un día Me cambio De vender Celulares A vender Burritos Pues también Es mi decisión Y si vendo Las tres cosas También es mi decisión No tiene Por qué haber Una declaratoria Expresa De actividades Está fundado En el artículo Cuarto De la constitución Donde me dice Que mientras yo No viole reglas Leyes Me puedo Y claro Que se me pegue La gana Básicamente Y entonces En esa lógica Con el ánimo De especialización Y de certificación Y de estas cosas Medio a veces Novedosas Y malinterpretadas Desde la riqueza De las naciones De Adam Smith Y a la postre De los años Este tipo de aspectos De querer regular El gobierno La vida De los seres humanos De manera absoluta Pues se agarraron De esos dos elementos El objeto social De una persona moral Y la actividad preponderante En la declaración SAT De la constancia De situación fiscal Tanto de morales Como de físicas Para decir Esa es la actividad específica Bueno A mi gusto Está mal Y ya veremos En la corte Eventualmente Que se resuelve Al respecto Pero ciertamente En su caso Tendremos que identificar A la hora De que viene Una revisión A qué nos dedicamos En este centro De trabajo Quizá la empresa Hace autos Pero en este centro De trabajo Específicamente Nada más guarda puertas O las pinta O vidrios O yo que sé Entonces habrá que Identificar qué actividad Porque ahí sí La actividad concreta Del centro de trabajo Puede repercutir En la aplicación O no De ciertas normas Laborales De seguridad Y de higiene Que sean competentes Para ello Y también Ante la estructuración De ISOs Por ejemplo De sistemas de calidad Podría yo tener Un ISO Que me dé validación Para vender En un mercado Muy peculiar Y específico Pero eso provoca Que yo tenga que tener Gente capacitada En ciertos alcances Para poder ejercer La función laboral Dentro del centro De trabajo Y en esa lógica La obligación De tener comisiones Laborales Que validen Capacitación Por ejemplo Sería obvia Y si no la tengo Y si estoy en ese mercado Pues puedo estar en violación Pero bajo interpretación De los hechos reales Y no de que Yo tenga que tener Descrito en mi objeto social Que me dedico A cierta actividad Que requiere calidad Y certificaciones correspondientes O sea No tiene lógica Hacer tan casuístico En los objetos sociales Nos decía Un buen amigo Alejandro González Bernal Hace unos años Que Este asunto De buscar Casuisticidad En los Objetos sociales Empezó a ocurrir A partir de los Setentas Ochentas Cuando los bancos Perdían juicios A la hora de cobrar Un crédito Que habían prestado Una empresa Y la empresa Se defendía Diciendo No es que tú Me prestaste Para comprar Una maquinaria Tipo A Y yo En mi objeto social No dice Que me dedique A actividades Que requieran Maquinaria De tipo A Y entonces A mí me parece Que bajo La muy mala Calidad Resolutiva De los juicios Correspondientes La banca Se asustó Y empezó A exigir Que fueran Casuísticos Los objetos Sociales Y empezó A hacerse moda Y de repente Ya llegó hasta acá A manos De la Secretaría Del Trabajo Hace un par De años Para regular Esta condición Del REPSE Y entonces Nos tiene Voltados locos Con ese tema Pero al final Del día Insisto El centro De trabajo Si tiene Que identificar Tiene que tener Claramente Su identidad De actividades Y para esos efectos No requiere Un formato Legal Físico Específico Pero sería Bastante idóneo Dentro de la Planación estratégica El plan de negocios Y el sistema De calidad Que tuviera Que tener Administrativamente Una empresa Y que si no Lo tiene Pues le recomiendo Que vaya haciéndolo Poco a poco Al menos Identificar Con un documento Que se dedique Al centro De trabajo Que corresponde O si cambia La actividad Porque cambie De repente El mercado En el que participo O la tecnología Que aplica Lo que ustedes gusten Simple y sencillamente Tener documentos Que validen Que me dedicaba Y que me dedico Ahora Las dimensiones Del lugar De trabajo Del centro De trabajo También son importantes ¿Por qué? Porque de nuevo Si hay ciertas Circunstancias Que alguna De las normas Jurídicas Aplica De obligatoriedad Las normas Tipo Normas de trabajos De altura Cosas de ese tipo Que tenga dimensiones En lugar de trabajo Tengo que cumplirlas Si no lo tengo Medido Ni siquiera Pues obviamente Estoy al garete De incumplir Varias normas Número de trabajadores Es importante Para la autoridad En los últimos años No nomás En este sexenio Desde un poco antes Que se identifique Claramente Cuántos hombres Y mujeres Hay Cuántos son Sindicalizados Cuántos tienen Planta Son eventuales Cuáles son Los sindicalizados Cuántos trabajan Por obra determinada Tiempo determinado O tiempo indeterminado Cuántos son Discapacitados Cuántos son Menores Cuántos son Mujeres En periodo de lactancia O de gestación Y en su caso Los que estén En un escenario De tercerización O Repse Registro de Proveedores De obra Y servicios Especializados Estos son Datos estadísticos Que ayudan A mejor Clarificar Las políticas Públicas Que buscan Anular La discriminación Equilibrar Las fuerzas Entre las partes Diversas Dar Tratos Diferenciados A quien Corresponda Etcétera Etcétera También quiere Identificar Cuál es tu Cámara Patronal Si perteneces A un Organismo Empresarial Tu sindicato Cuál es el Tipo de Contratación Ordinaria Que llevas Si hay un Contrato Colectivo Contrato Ley Cuál es el Capital Contable De la Empresa Su domicilio Fiscal Su matriz El proceso Productivo Descrito De nuevo Con el Ánimo De lo Que implica El cumplimiento De normas Para ciertos Procesos Productivos Yo tengo una Tiendita De Abarrotes Y seguramente No tengo Grandes Problemas Para describir Que es una Actividad Comercial Acomodo En la Que los Productos Que llegan De proveedores Los cobro Los vendo Los entrego Y vaya Pero si yo Tengo una Recicladora Que tiene Una máquina Que Si no Tienen los Cuidados Correspondientes Te arranca Una parte Del cuerpo Tengo que Describirlo Con el Propósito Específico De que Cumpla yo Con las Normas Oficiales De seguridad Que corresponden Entonces Por eso Es importante Tenerlo Bien Identificado Y la Recomendación Que por Medio De Mecanismos Documentales Se Respalde La Información Si hay Recipientes Que están Sujetos A presión Y calderas Criogénicos Y cosas Así Mucho Más Complejas En la Industria O En Algunos Procesos Que requieren Maquinaria Que Tiene Sus Riesgos Que emita Radiación Por ejemplo Quien está En un Hospital Y demás Y que puede Traer como Consecuencia Problemas O que maneja Sustancias Químicas Y transporte De estas Y almacenamiento Recordemos Beirut Hace dos Años Y aquella Explosión Tan tremenda O en Coahuila Aquella Del camión Allá Por el 2007 En donde Un cierto Químico Se alteró Por diversas Circunstancias De su Contexto Y explotó Matando Muchísima Gente Bueno Otros documentos Que pueden Proveerse Es una Descripción Del proceso Productivo Como Describir Productos Subproductos Residuos Desechos Maquinaria Equipo Que se requiere Para ello Su mantenimiento Recipientes Que son concretos En el uso Del trabajo Equipo De transporte Líquidos Inflamables Que se pudieran Tener Y su inventario O los inventarios En general De cualquier tipo De insumo Que pueda Potencialmente Ser peligroso Esa es la parte Relevante En la función De seguridad Social Pues obviamente El alta Ante el IMSS Que implica Propiamente La famosa Tarjeta De identificación Patronal Y tu Identificación Prima De riesgo Tus pagos Mensuales Y los Bimestrales Para efectos Infonavit Y Afore Y en su caso Pues hay una serie De documentos Que emana De la relación Del IMSS O con el IMSS De una empresa Que la verdad Es que muchos No tiene sentido Tenerlos Como que a la mano Inmediata Vamos a decirlo Pero jurídicamente Es importante Que se tengan Identificado Al menos Dónde están Porque por ejemplo Encontraríamos Que si yo emito Mi acus Mi declaración Anual de prima De riesgo Pues yo la cargo A un sistema Y en ese sistema Me arroja Un archivito De acuse Y luego Se genera Otro archivito Deducido Del proceso Del Del El acuse Es un PDF De los tradicionales PDFs Pero El otro Es un archivo Con una extensión Rara Que no se abre Fácilmente En una computadora Pero se arroja Hay que guardarlo Y luego Ya que me recibe La secreta El INSS Me arroja Un acuse De recepción Y luego Ya me arrojaron Un acuse De que ya Quedó enterada La declaración Esos acuses Hay que guardarlos Quizás Si alguien me pide La prima De riesgo Yo puedo enseñarle Una hoja De siparia Y ahí viene La prima De riesgo Y es suficiente Pero el acto De haber hecho La declaración Y tener todos Los documentos Que correspondan Están resguardados En esos archivos Así hay Varias otras acciones Por ejemplo Cuando uno hace La declaración mensual De INSS En el SUA Que es el nombre Del software Este Sucede Que hay una serie De Archivos Que se generan Muchos Como 6 8 archivos Y algunos De nueva cuenta Con una extensión Que luego fácilmente Se abre En una computadora Todos ellos Se deben de resguardar En la computadora Por el plazo De 5 años El que necesito Yo es el sipare Con ese Con el código Que viene ahí Pago en el banco Y se acabó Y si alguien viene A verificar Si pagué Pues se muestra El sipare Y el pago del banco Y ya se acabó Pero ciertamente Los demás documentos Son el respaldo Que efectivamente Se hicieron los cálculos De manera adecuada Eso también es obligatorio Bueno Voy a corte Regreso al último segmento Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Hola Soy Ernesto Sepúlveda Villarreal Presidente del Comité Técnico Del Indicador IMEF Hemos notado Que a pesar de haber Comenzado a publicar El Indicador IMEF Hace más de 15 años Muchas personas No lo conocen Incluyendo miembros Del propio instituto Por tal motivo Hoy responderé Las 7 preguntas Más frecuentes Sobre esta Importante Herramienta Es un indicador Cualitativo Diseñado Para medir Cambios En el sentido De la actividad Económica Mexicana En el corto Plazo Tiene Dos índices Uno para el sector Manufacturero Y el otro Para el sector No manufacturero Lo construimos Con base En una encuesta Mensual Que recaba La opinión Empresarial Sobre cinco Variables Nuevos pedidos Producción Empleo Oportunidad En la entrega De productos O servicios E inventarios El indicador IMEF Está basado En la metodología Que usa El instituto Para la gestión De suministros En Estados Unidos Para calcular Su índice De gerentes De compra El indicador IMEF Es el único Indicador De opinión Empresarial En México Producido Por el sector Privado Que cuenta Con la asistencia Técnica Del IMEF ¿Cómo se interpreta El indicador IMEF En esta gráfica Puede verse Que el indicador IMEF Varía Entre cero Y cien puntos Donde cincuenta Puntos Es el umbral Que distingue Entre la zona De expansión Y de contracción De esta manera Una cifra Mayor a los cincuenta Puntos Sugiere una expansión De la actividad Económica Una cifra Menor a los cincuenta Puntos Anticipa Una contracción El indicador IMEF Puede Orientarnos Sobre el sentido De la actividad Económica Pero no Sobre la magnitud Precisa De los cambios Aquí quiero Enfatizar Que el IMEF Con sus propios Recursos Realiza Mes con mes Todas las operaciones Que permiten Calcular Y publicar El indicador Asimismo A fin de cada mes El comité técnico Del indicador IMEF Formado Por una veintena De expertos Del sector privado Público Y académico Se reúne Para interpretar Los resultados Del indicador Y analizar La coyuntura Económica El indicador Interesados Página De la página Del indicador IMEF Asimismo Las cifras Del indicador IMEF Se transmiten En los principales Medios financieros Mundiales Como Bloomberg Reuters Y Forbes También se difunden En los diarios Locales Como El Economista El Universal Excelsior Milenio El financiero Y la revista IMEF Entre otros Además Producimos Una cápsula Mensual Para Grupo Radio Fórmula Y convocamos A tres ruedas De prensa Por año A inicios De abril Julio Y octubre En las que Comentamos Los principales Eventos Económicos Del trimestre Aquí quiero señalar Que todas las empresas Ubicadas en territorio Nacional Pueden responder La encuesta Del indicador IMEF Sin importar Su actividad Giro O tamaño Sin embargo Solo una persona Por empresa Debe contestar La encuesta Además Quien lo haga Debe conocer Bien la operación De la empresa Idealmente Debe ser Él O la directora General O alguien Cercano A ellos Para participar El primer paso Es completar El registro En la página Del indicador Que aparece ahora En su pantalla Normalmente Damos respuesta A las solicitudes En un diable Una vez Aprobado el registro Cada vez Recibirá un correo Electrónico Con un enlace Para contestar La encuesta Esto No le tomará Más de dos minutos Su participación Es fundamental Con gusto Resolveremos Son dudas Puede Escribirnos A Indicador IMEF Arroba IMEF Punto RG Punto MX Muchas gracias Por escucharme Y esperamos Contar con su valiosa Participación Muy pronto Hasta luego Continuamos En solo negocios Radio Último segmento De este programa Y continuamos Trabajando O desarrollando Esa temática De la Sistema jurídico Laboral Los contratos Los contratos De obra Determinada Básicamente Tienen La relevancia En materia Ya del contrato De que haya Una obra Contratada Para el patrón Únicamente Esa Y solo esa Y ordinariamente Se usa En los Esquemas De construcción Dicen Construye una casa Un edificio O una parte Específica Así te lo detalla El contrato Y no hay Más relación Jurídica Con ese Cliente Entonces Tú necesitas Trabajadores Para esa obra Específicamente Y cuando se acaba Esa obra Pues se acaba La relación Laboral Es válido Siempre y cuando Se pueda comprobar Que la relación Así es Y ese es un tema Muy complicado Sobre todo Cuando lo transicionamos Al contrato Por tiempo Determinado El tiempo Determinado Tiene que Justificarse En una serie De situaciones Por ejemplo La ciclicidad Económica De un mercado Es válido Para comprobar Pero hay que Comprobarlo No más decirlo O sea Es común entender Que por ejemplo El periodo Más Amplio De necesidad De los comerciantes Para tener Trabajadores Vendedores Que atienden Los comercios Pues es Noviembre y diciembre Por ejemplo Cuando se dan Mucho consumo Por las fiestas Ya sea que te den Desde el ahorro O el buen fin O venga La navidad Y los regalos Y las posadas Y demás cosas Es un periodo De mucho festejo Y de mucho consumo Comparado con otros Periodos En el año En la época De Por ejemplo Regreso a clases Quizá Algunos comercios Pudieran justificar Que tienen Muchísima demanda De atención De sus clientes O quizá Lo podrían haber hecho Quizá hoy en día Sea más difícil Porque con la Versatilidad electrónica Pues estandariza Las necesidades De personal En un momento dado En ciertos alcances Aquellos negocios Que contextualizan Sus servicios Sobre todo Con florerías En el día 14 de febrero Y el día 10 de mayo Pues tienen Muchísima más Carga de trabajo Para entregas Por ejemplo Y para preparar Los arreglos En esas fechas O los días anteriores Que cualquier otro día Del año Hay negocios Que tienen ciclicidad Y hay negocios Que no la tienen Al menos no claramente Y entonces Eso tiene que respaldarse Documentalmente Quizá un estudio De mercado Que demuestre Que en ciertas fechas Hay necesidad De más personal Y en ciertas fechas No hay esa necesidad Y justificar entonces La necesidad De un tiempo determinado Pero el solo decirlo O creerlo No es suficiente Es mucho más importante Documentar el respaldo De toda la relación De lo contrario Pues el contrato Es indeterminado Y entonces Tu trabajador Es para siempre Tengas mucho o poco trabajo Tu trabajador Siempre sigues Siendo tu trabajador Y ahí entra Una de las inequidades Normativas Porque ciertamente En un negocio Donde no hay Una ciclicidad clara Pero si hay Escenarios recesivos La ley Federal de trabajo No los reconoce Y entonces Dar de baja Trabajadores Cuando tienes Bajo mercado En una recesión Por ejemplo No es factible En México Bajo el esquema De un negocio Que no tiene Ciclicidad determinada Entonces Pues obviamente Ahí entra el escenario Inequitativo Porque el trabajador Se puede renunciar Cuando quiera Pero el patrón No puede Prescindir el trabajo En el momento Que lo considere En función Por ejemplo Del escenario recesivo ¿Se podrían intentar Bajo La idea De querer justificar Documentalmente El escenario recesivo? Sí Pero es muy poco Probable que fructifique Ya que finalmente También Las juntas De conciliación Hoy en día Todavía existentes En Chihuahua Y en algunos Estados de la República Y ya ahora Desde octubre En adelante Y varias otras Entidades Conforme entren Al nuevo sistema Laboral De juicios De poder judicial Que adscribe Las funciones De las juntas De conciliación Pues básicamente Tienen un sesgo Muy claro Y jurídicamente Respaldado De que ante la duda Se favorezca Al vulnerable Que es el trabajador Bajo la presunción inicial Habría que comprobar Mil cosas Para realmente Buscar una cuestión Alterna ¿No? Otro instrumento jurídico Que pasa mucho Por alto Es el reglamento Interior de trabajo Técnicamente Debe haber Una comisión mixta Que fije Reglas de las relaciones O sea El contrato laboral Va a determinar Ciertos aspectos Normativos Que señalan Ahí en el quinto De la ley Federal del trabajo Y en algunos Otros rubros específicos Como las vacaciones Las aguinaldos Las jornadas ¿Qué pasa Cuando se transgreden Jornadas? Por ejemplo Cuando se piden Horas extras ¿Qué cualidad Tienen las horas extras En cuanto a la relación Laboral? De repente Hay empresas Que me dicen Oye pues es que Le pidieron las extras Al trabajador Pero no quiere El contrato laboral Es un contrato De exclusividad En principio Si es cierto Que las condiciones De vida de México O de muchos lugares Del mundo Provoca que se requieran Dos o tres trabajos En algunos casos Pero eso se sujeta En función De la factibilidad De que el trabajo Y sobre todo En el caso mexicano Bajo una jornada Ordinaria De ocho horas De pauta Para que tengas Un segundo trabajo Pero en principio Tu contrato Cuando firmas Como trabajador Con un patrón Es exclusivo Con ese trabajador Con ese patrón Y en esa lógica En el caso mexicano Este escenario De obligaciones Con respecto A las horas extras Al patrón Se traduce Indirectamente En sentido contrario Como una obligación De si hacer Las horas extras Requeridas Por el patrón Obligando al trabajador Para ejercer Pero también Esto tendría que regularse En el reglamento En el reglamento En el reglamento interior De trabajo Si no se explicase En el contrato Y en su caso En reglamento interior De trabajo Se van a regular Aspectos Como cómo se va A comprobar La asistencia Donde firmo Hay sanciones Prescritas Hay otras Que son subjetivas Cómo se llevan A cabo Digamos El contrato laboral Es un Qué son las relaciones Laborales Y el reglamento Interior De trabajo Se convierte En un Cómo son Ejercidos Esos Qué es De las relaciones Laborales Básicamente Otro de los aspectos Importantes A tener en cuenta De manera ordinaria Todos los patrones Es que se firmen Los recibos De nómina Ciertamente Hoy en día Con empresas Muy grandes Y con el tema De la tecnología Podría concebirse El escenario De firma electrónica Pero La firma electrónica Hay que saber Cuál La regulada Para efectos De validación legal Que equipara Una firma autógrafa Como puede ser La firma electrónica Ante el SAT La firma electrónica Ante el Poder Judicial De la Federación O ya la ley Estatal de Chihuahua Que tiene una ley De firma electrónica Aunque no existe La firma electrónica Estatal Bueno ¿Cuál es? O es simplemente Teclear un Código específico En un aparato O Simple y sencillamente Ni siquiera se le toma Firma Y nada más El hecho de enviarle El resumen A su correo electrónico O entregárselo físico Mi recomendación es Todos los recibos Se tienen que firmar Autógrafamente Mientras no tengamos Una mecánica Jurídicamente validada Bien estructurada Electrónicamente Para las firmas electrónicas Los timbres fiscales Para los efectos Obviamente fiscales Que el trabajador Pueda saber Que las retenciones De impuestos Que se le hacen Si se le van a entrar Al SAT Y el timbre Te obliga a hacerlo Como patrón Y las de seguridad social ¿No? En su caso Aquellos trabajadores Que tengan retenciones Con terceros Como el Infonavit El Infonacot O una pensión alimenticia Bueno Que se describa La retención Que corresponde Legal O la parte De un acuerdo De fondo de ahorro O de alguna otra mecánica Una caja de ahorro Que lleva Una retención Específica Señalada En el recibo De nómina Para que queden Las cuestiones claras Responsivas Muchas veces A los trabajadores Se les entrega Equipo O herramientas Desde un vehículo O entrega De un mueble Hasta desarmadores Yo que sé Y quedan al aire La responsabilidad Del trabajador Sobre esas cosas Y luego también La sanción De lo perdiste Lo descompusiste Te lo voy a cobrar Ojo con Aquella prohibición De multas Entonces ¿Cómo manejarlo Y fijar responsivas Para asignar Específicamente Una pieza Una herramienta Un vehículo A un trabajador Y en su caso ¿Cuáles son las sanciones Que pudieran aplicarse En caso de Negligencia En su manejo? Las actas administrativas Por ahí se ha dicho Que las actas administrativas Son documentos Este Del tipo Que no son suficientes Jurisdiccionalmente Para una prueba Es cierto Una acta administrativa Específica La corte ya dijo Pues no es suficiente Pero una serie de actas Que determinan La conducta Del trabajador Ya sea Actas positivas Diciéndole Reconozco que hizo Un buen trabajo O actas negativas Reconozco Se le sanciona Porque llegó tarde Porque rompió Otras cosas Porque se golpeó Con otro trabajador Intencionalmente Yo que sé Van demostrando La conducta Del trabajador Y van fijando Criterios De asignación De beneficios De De compensaciones Etcétera Las rescisiones Se tiene que hacer Un procedimiento No es un formato De firmar Ya me renuncio A mi trabajo Se tiene que hacer Todo un formato Un procedimiento Perdón Que es importante Seguir Para cumplir Todos los parámetros Y no quede al aire La posibilidad Que el trabajador Mañana vaya Y me demande Y yo no pueda aprobar Que él fue El que tomó La decisión De salirse O que incumpliendo El contrato O el reglamento A meritar Una sanción De rescisión Y se aplique Por ejemplo Me robó Era muy tradicional Bueno pues Yo tengo que comprobar Que me robó Y la única manera De probar Que me robó Es que Se le venza En juicio Por la fiscalía Una declaración De robo Una sentencia De robo Y entonces No lo puedo Rescindir hasta entonces Entonces es un tema Bastante sencillo Adendas A veces cambiamos Los contratos Le subimos los sueldos Algunos cargos Algunas obligaciones Bueno Adendas Que respalden Esas nuevas relaciones Es fundamental Adendas De vacaciones Que se puedan Adelantar Vacaciones Que se puedan Conmutar Etcétera Etcétera Periodos libres Especiales Por ejemplo Ahora en la pandemia En abril del año pasado Era un periodo libre Que se tenía que pagar El sueldo Según el presidente De la república Que se tuvieron que hacer Ajustes laborales Se tuvieron que hacer Adendas especiales Para poder negociar Con los trabajadores Mantener la relación La materia laboral Y la relación de trabajo Y finalmente Las adendas De ingresos extras Por ejemplo Si hay dictámenes Específicos O mecánicas De productividad Bueno Que queden documentadas Para que no se convierta En la idea De un salario ordinario Que percibe la persona En ese monto extra Que se le pagó En fin Esta es una serie De documentos Que a mi criterio Son importantes Que un patrón Tenga en la mano De inicio Y pues Hay mucho más Que desarrollar En la materia laboral Las normas oficiales Por supuesto Pero ya los iremos Trabajando más adelante En otra oportunidad Esto fue Solo Negocio Le agradezco su atención Le agradezco a Arturo Su apoyo Nos escuchamos el lunes En punto de las 4 Con Guillermo Soria En el espacio De Conafi Para más temas De administración De empresas Muchas gracias Y que pase un excelente Fin de semana Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solonegocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto Com Diagonal Solonegocios MX Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó